Si tu sufriera, tu recuerdo me apareció en un momento Y que con eso no se había dado sin mal Para decirme hasta el camino que me siento Si tu sufriera, como te decía, me hagas caso de nuevo Y que con eso no se había dado sin mal Y que con eso no se había dado sin mal Gracias por ver el video